Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para pensar divina en la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como carfios El teatro es un arte que abre la mente, aligera el cuerpo, quita atenciones Facilita la transmisión de ideas, enseña a través de la experiencia Y nos ayuda a posicionarnos como personas en la sociedad El teatro es un arte reflexivo que fomenta el diálogo Reflexión interna Y nos invita a mirarnos como colectivo A observarnos como sociedad ¿Cómo están? Buenas noches Por musas Un homenaje al folclore latinoamericano La maravillosa voz de Natalia Lafourcade Hoy tengo un invitado muy especial Que viene a conversar con nosotros en representación de ACA ACA es nuestra asociación colombiana de actores Es un sindicato creado para la defensa y la promoción de las labores actorales El trabajo y los intereses de las actrices y de los actores colombianos ACA en este momento está liderando una iniciativa para salvar las salas Por eso mi invitado, que ya lo voy a empezar a buscar Nos va a hablar un poco de esa iniciativa Mi invitado es Julián Román Es actor, ha sido compañero, hemos sido compañeros de trabajo Julián además, aparte de ser actor, ya es maestro en arte dramático Es uno de los actores colombianos con más proyección internacional Tiene una lista de proyectos larguísima Ha sido un viajero, un festivalero Porque ha tenido la posibilidad de viajar con el teatro alrededor del mundo Empezó muy chiquito Ayer estábamos hablando de Tres Milagros Bueno, él trabajó en esa primera versión de Cuando quiero llorar no lloro Tenía un personaje que era el mejor amigo de uno de los victorinos Bueno, hizo este maravilloso personaje, Juan Gabriel Estuvo conmigo en las muñecas de la mafia Y la lista es súper larga y se nos va el tiempo Hablando de Julián y de todo su trabajo Creo que Julián se va a conectar desde acá O Juli desde tu cuenta Sí, desde Julián Sí, ya lo Hola Hola, tú ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Es que más ¿Cómo has estado? Bien, muy bien Muy bien, afortunadamente Con muchas cosas haciendo un poquito de todo Pero bien, tú ¿Cómo va ese nuevo rol de presentador? Pues aquí En tus en vivos Una locura Es hoy, es hoy Hoy salgo de eso Ya tuve la oportunidad de hablar con Simón ahorita a las seis Estuvo muy, muy, muy chévere la charla Estaba muy nervioso pues porque no tengo ni idea Y tenía, tenía todo preparado Pero al final nada sale Terminamos hablando muy, 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 muy relajados Es muy chévere, muy chévere Ahorita a las nueve me conecto con Fabio Rubiano Desde la cuenta de ACA para seguir en esta Donatón Aquí acabo de marcar un mensaje de Lucas Cristo Numeral Salva la Sala Ahorros Bancolombia Ahí les dejo los datos para la Donatón Y que es pues el tema que nos une hoy Juli, tú tienes una carrera en el teatro larguísima Larguísima Has tenido la oportunidad de trabajar pues con los directores más importantes y representativos ¿No? Fabio Rubiano, Jorge Alitriana, Carolina Vivas, Nacho Rodríguez, Pedro Salazar Arranquemos por ahí, arranquemos por tu experiencia del teatro ¿Cómo ha sido esa conexión con el teatro para ti? Y de paso le pregunto esto a los, a todos los que nos están siguiendo ahora ¿Qué ha significado el teatro para ellos? Empiecen a poner acá y hacemos una reflexión al respecto Entonces ¿Qué ha significado para ti, Juli, el teatro? En tu vida, en tu carrera Pues, pues en mi vida, en mi carrera todo Yo me crié con mi papá en Fontibón Y mi papá ya tenía sus grupos de teatro Entonces los llevaba a la casa La casa de mi abuelo era gigante Entonces se volvió una especie de galpón y de sitio de ensayo de actores Entonces pues mis primos, mi hermana y yo, chiquiticos Veíamos a todos estos señores jugando a disfrazarse, a maquillarse, a ensayar Y siempre ha sido muy importante Yo los recuerdos que tengo con mi papá es ir a la escuela del distrito Donde quedan los sótanos, en la Jiménez Dictar clase, presentarse a la escuela Para mí el teatro es una linda forma de ver el arte Te me congelaste, Juli, repito ¿Ya? Ya estás Ok, ¿en qué quedé? Eran unos galpones donde veías a los actores ensayar y trabajar Y pues todo lo que mi papá me llevó en su vida profesional Conocer la escuela del distrito, los sótanos de la Jiménez Esa sala tan especial y tan particular que es esa salita tan pequeña y tan bonita En la que estudié ahí Después el TPB Y desde muy pequeño siempre tuve una cercanía con el teatro Mi formación fue súper teatral Pues todos mis profesores fueron profesores de teatro En la escuela del distrito, en el TPB Mi papá Y me tocó Para los que no saben El papá de Julián es el maravilloso actor Edgardo Román Por favor Lo pueden ver en el billete de mil Claro, es igualito Es igualito, es igualito a Gaitán Y no pues ¿También? ¿Ah? Hizo de Gaitán una vez tu papá Sí, él hizo una serie muy chévere Se llamaba El Bogotazo Una serie que hizo Jorge Alí Por allá en el ochenta y pico Una vaina muy bonita Muy, muy, muy interesante Entonces para mí el teatro ese La formación de Y sobre todo entender que esto me gustaba mucho Obviamente la gente lo conoce a uno más Pues por una carrera Afortunadamente una carrera en televisión Y he hecho una que otra cosita ahí Interesante que a la gente le ha gustado Pero para mí el teatro es fundamental En el sentido de que desde hace muchos años Tomé la decisión que Trato de todos los años hacer una obra de teatro Y no dejar pasar más de un año o dos años Sin estar parado en un teatro Porque creo que es fundamental y primordial para mí Tú has tenido de todas maneras La posibilidad de hacer clásicos Porque has hecho Chekhov Has hecho pues obras de De Gabriel García Márquez, ¿no? ¿Cómo ha sido ese acercamiento a esos textos? Esos personajes ¿Cómo los abordas? Pues los clásicos tienen una particularidad Y es que Y así lo siento yo Por más que quieran O le quieran un inculcar Que tienen una línea Que no es posible de cruzar Creo que los clásicos sí lo permiten Precisamente porque al ser tan universales Los puedes adaptar a cualquier sociedad Tú puedes ver por ejemplo Una mosca de Fabio Rubiano Y es una obra Que viene de Tito Andrónico Él tomó los textos más fuertes De Tito Andrónico Y lo puedes Y puedes hacer unas adaptaciones maravillosas Entonces trabajar con esos clásicos Y sobre todo con esos directores Nos permitió hacer unas cosas muy interesantes Yo trabajé por ejemplo Cuando trae con Carolina Vivas Y con Nacho Hicimos Yerma De Federico García Lorca Y fue muy interesante Porque ellos plantearon por ejemplo Que todas las yermas Eran actrices diferentes Porque cada yerma Con cada personaje Se comportaba diferente Entonces se volvió un juego muy interesante Y siento que todas estas formas De buscarle la verdad A estos clásicos Lo acercan uno mucho más a la esencia Porque la esencia está Chejo, Shakespeare O a los más contemporáneos Trabajar de Heiner Müller Le permite a uno Un acercamiento muy interesante Sobre todo a la profundidad del actor De la investigación De lo que uno quiere encontrar Y de lo que uno quiere transmitir Y sobre todo entender Qué es lo que querían transmitir Estos genios De la literatura Que son obras Que no pueden estar mejor escritas Y para mí es Muy interesante Es un ejercicio Muy, muy lúdico Y te repito Tuve unos directores Maravillosos Que nos permitieron Hacer muchas cosas Con esos clásicos A mí me pasa Cuando veo teatro También he tenido La oportunidad de hacerlo De estar en el escenario Pero cuando veo Las obras A veces me atraviesan El alma Por ejemplo Cuando veo Labio de Liebre Que la he visto varias veces Me pasa una cosa Muy curiosa Y la gente que conoce Esa obra De Fabio Rubiano Me río Pero me avergüenza Reírme Me avergüenza reírme Porque siento Una profunda culpa Porque eso pasa Porque la violencia Se refleja ahí En un trabajo Más de profundidad Julián ¿Cómo te ha atravesado A ti el teatro Haciéndolo? Porque nos toca Nos vemos reflejados Ahí Vemos lo que pasa En el país Lo que nos pasa Como sociedad Como seres humanos Pasa ahí en el teatro ¿Cómo te ha atravesado A ti Esos trabajos Esos ensayos Esas investigaciones Yo creo que Primero Siento que soy Súper contestatario Y eso es muy importante Porque eso Eso te Te da un 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 punto de partida Ser contestatario No significa Siempre O simplemente Que uno quiere Decir algo Para que se vuelva Verdad Creo que ser contestatario Le ayuda a uno Cuando Cuando tienes Esas posibilidades De trabajar En teatro Y con estos personajes Primero De no juzgar Desde Desde el punto de vista Del personaje Y segundo Llegar a una búsqueda Que no te haga daño Está muy bien Que te atraviese Está muy bien Que te cuestione Está muy bien Que llegues a tu casa Y te dieron Las cuatro de la mañana Pensando en esa escena Que te conmovió O cómo O cómo decir Ese texto Para generar Algo más Concreto Eso es maravilloso Pero ya que No te dañe Como persona Yo creo Yo creo que Hay una responsabilidad En los actores Yo entiendo Muchos colegas Que con los que Hemos trabajado Que se les Voltea el champú Porque es que El nivel de energía Que maneja uno En estos contextos Es muy bravo Es por eso Que mucha gente No entiende Por qué esta profesión Es tan diferencial Porque es que Trabajamos con Con lo que tenemos aquí Con lo que asimilamos aquí Y aparte Cogemos lo que está aquí Y tratamos de manejar esto Que es muy difícil Es muy jodido Entonces A mí A mí A mí lo que más Me preocupa A la hora De trabajar Sobre todo En obras como esa Como Crónica de una muerte Anunciada Que por ejemplo El montaje Claro Y el montaje De Jorge Alí Es maravilloso Porque Porque el montaje De Jorge Alí Lo que quería contar Era la realidad De un país Que es lo que pasa Si tú montas Hoy Crónica de una muerte Anunciada Pues es la cosa La escribieron ayer Es la historia De un tipo Que van a matar Que todo el mundo Sabe que van a matar Pero nadie dice Absolutamente nada Y después Todo el mundo dice No es que Yo si le dije Pero no me creyó No es que yo Estaba haciendo mercado Y no le alcancé A decir Entonces Todas esas posibilidades Son maravillosas Para poder contar Lo que está pasando Porque nosotros Como actores Y como artistas Pues esa es nuestra responsabilidad Nosotros somos memoria Ahorita estábamos hablando Con Simona de eso Nosotros somos memoria Y eso genera memoria La gente que va a ver La obra de teatro Va a decir Oh Vea Que chévere O que fuerte Lo que tú me dices Del labio de liebre Que uno se sienta Y uno a veces hace Pero me doy cuenta Que me estoy riendo De una cosa Atroz ¿Verdad? Pero eso es una Cachetada Que te está dando El dramaturgo Para que Mira Mira lo que te está riendo Mira lo que está pasando Y si te está riendo Es porque sientes Alguna identificación Con lo que está pasando Ya sea O en primera persona O que estás afuera Y no estás haciendo Absolutamente nada De lo que estás viendo Que eso es lo maravilloso Y nos pasa mucho En Colombia Que tenemos noticias Trágicas Todos los días Y las leemos Y hemos entrado En una normalización De muchas cosas De muchas violencias Y a veces El teatro se vuelve eso Una posibilidad De reflexionar Sobre algo Que ya sabes Porque pasa todos los días Pero otra cosa Es cuando te representan Esa verdad ¿No? Claro Y cuando eres parte De lo que te están contando Porque tú vas a ver Un clásico Y te emociona Te emociona Romeo y Julieta Tito Andrónico Bueno Lo que sea La ópera Te emociona Sigue siendo alejado De tu contexto Fue escrito en 1800 1700 1600 1400 Ok Pero cuando ves A Fabio Que es por lo que Nos estamos entrando acá Es muy fuerte Porque conoces Los personajes Conoces el contexto Sabes que es real Y eso te Eso es un palazo En la nuca Yo Yo cada vez Que voy a ver Las obras de Fabio Siempre le hago El mismo comentario Me pegaron un palazo En la nuca Salí Salí en coma Salí Grogui Pero que delicia Que el teatro Te genere eso Que te cuestione Y que te deje Semanas enteras Pensando Que eso que viste Que te generó risa Realmente es una Realidad Que el arte Te la está mostrando Y aquí viene La pregunta ¿Qué vas a hacer Con eso? ¿Lo vas a tapar Con tierrita Otra vez? ¿Lo dejamos ahí? ¿O realmente Toma una posición Con estas bestialidades De situaciones Y de anomalías Con las que Tú dices Empezamos a normalizar Porque uno lo escucha Si tú Los ejemplos son horribles Pero si en Suiza Matan tres personas Hablan de masacre Aquí ya estamos Aquí Yo me acuerdo En la época De mi colegio En la época Pablo Escobar Uno preguntaba ¿Pero cuántos muertos fueron? No, treinta Ah, no Peor la del otro Que fueron cuarenta y pico Y se volvió Un tema Atroz Para nosotros Normalizamos la muerte Normalizamos el narcotráfico La narcocultura Y eso es lo que nos ha llevado A estas situaciones Que diariamente Vemos En este momento De COVID Pues muchos No solo las artes Sino muchos gremios Están viendo muy afectados Pero en este momento Los teatros Pues están cerrando Porque no hay público Y ya bastante difícil es Vivir y sobrevivir En un país como Colombia Haciendo teatro Ya bastantes Actos mágicos Hacen los La gente del teatro Para sobrellevar ¿No? Pero hoy Acá está generando Una iniciativa Para salvar cuarenta salas A nivel nacional Diez salas En Bogotá Ya se cerró Ya se cerró una sala ¿No? Se cerró La casa del silencio Del maestro Agudelo Triste ¿Cuál es la iniciativa Que está llevando A cabo ACA? ¿Cómo funciona? Bueno Bueno Nosotros estábamos Desde la junta Pues muy preocupados Por todo Por todo lo que estaba pasando Y entendimos Desde el principio Que los últimos Que íbamos a empezar A trabajar En todas nuestras actividades Somos los actores Teatro Televisión Cine Pues porque Es completamente imposible En COVID-19 Pues estar En una sala de teatro Entonces Primero Tratamos de Tener reuniones Con la antigua Ministra de Cultura Empezamos a Hablar Con Con los canales Para saber Cuál era la posición Y qué iba a pasar Con nuestros actores Y de pronto Empezamos a entender Que el tema De las salas Era gravísimo Hay muy pocas salas Claro Completamente solos Y evidentemente Esto es un problema Del Estado Ni siquiera del gobierno Los estados Se han encargado Todos los gobiernos Que han pasado De no tener Políticas serias Para el arte Yo personalmente Creo que es porque No se entiende Que es el arte No se entiende Cuál es la función De nosotros En el arte No entienden Que somos la memoria Cultural Y emocional De un país Eso no se entiende ¿Por qué? Porque como vivimos En un país En guerra En más de 60 70 años Que nos hemos Acostumbrado A ser Bipartidistas Aquí Antes éramos Liberales Y conservadores O uno es Izquierda O es Izquierda Derecha Exacto Y eso Ha puesto Al arte En un sándwich Muy bravo Y el sándwich Nos ha tirado Más A que seamos Señalados Como gente De izquierda Gente que no Ayuda al país Petristas Ahora somos Petristas Ahora somos ProFarc Y nos Alejado De la realidad Porque Chévere Aclararle Acá a la gente Que uno Es pro vida Sobre todo Los artistas Somos Pro vida Por encima De cualquier Partido No tiene Nada que ver Con los partidos Y con la Política Claro Y como estamos En ese sándwich Tan bravo Las políticas Siempre han sido Pañitos De agua tibia Para las cosas Del teatro Y del arte Entonces hay Unas pláticas Para estas cositas Hay un fomentico Para estas otras cositas Pero no hay una Mira es tan grave Que Colombia Aquí hay un teatro nacional Pero es un teatro nacional Que es una fundación privada Que funciona como entidad privada Y es una institución Que ha hecho cosas maravillosas Por el teatro El Festival Iberoamericano De teatro Ha llevado obras De Gabriel García Márquez Por todo el mundo Pero en Colombia No existe un teatro nacional De verdad Un teatro nacional Como existen En muchos países del mundo Donde el Estado Apoya el teatro Donde en temporadas Permanentes Están clásicos Del país Clásicos internacionales Que genere cultura Donde pueden ir Los colegios Donde pueden ir Las universidades Donde en el año Del bicentenario Vamos a hacer Todas las obras De autores españoles Porque queremos Todos estos seis meses Eso no existe Esas políticas No existen Entonces Claro Llega el COVID Y todos estos Emprendimientos Porque son Emprendimientos Petra El Teatro Libre La Mama Bueno Todos los teatros Que existen En Bogotá Son emprendimientos De personas Que han querido Hacer arte Y han estado Solas Todo el tiempo Y llega el COVID Y pues Llega Una lupa Que nos pone Nos pone El panorama Mucho más grande Y nos damos cuenta Que estamos más solos Que nunca No hay Por ejemplo El Estado Ni siquiera Ha querido Ayudarnos Con unos Protocolos De bioseguridad Para teatros Ya están En Estados Unidos Ya están En Argentina Ya están En muchos países Y no los aprueban No los hay Listo Están ¿Cómo el Estado Va a ayudar A una sala Quebrada Si los Si los Protocolos Cuestan Que se yo Va a decir Cualquier precio Diez millones De pesos Montarlos ¿De dónde La va a sacar Un teatro Si hoy en día No tiene para pagar A sus sonidistas A sus Tramoyistas A sus acomodadores Entonces Toda esta angustia Nos Empezamos a tener Reuniones en chat Con salas de teatro Vamos a cerrar Estamos Con el trapo rojo Nos llamaron De Bucaramanga Una sala En Bucaramanga Ya cerró Dijo No puedo más Tuve que volver La casa Y dijimos Pues hermano Este es un sindicato De actores De artistas Comportémonos Como tal Y hagamos Un donatón De artistas Y para Para las salas Salvemos las salas Yo creo que Lo más importante Es que la gente Entienda que existe Una problemática Muy grande Pero grandísima Yo confío Hago chulitos Para que se pueda Conseguir la cantidad De dinero Que podamos Distribuir En estas 40 salas ¿Hay un presupuesto Para eso? O sea ¿Ya determinaron Cuánto cuesta Salvar las 10 salas? No No Pues estamos Realmente Para salvar Todas las salas Estaríamos hablando Casi de 400 500 millones De pesos Porque son Muchas salas Pero Lo que consigamos Lo vamos a distribuir En forma equitativa Para estas 40 salas Pero sobre todo Para ustedes Chicos Que están ahí Muy juiciosos Escuchándonos Que entiendan Realmente Que hay Una gran problemática Con el tema Después de esto Realmente El Estado Debería comprometerse Con la cultura Realmente En Colombia Que el Ministerio De la Cultura No es que no funcione Es que no avanza Porque todos Todos los Ministerios De Cultura Como que siempre Lo que te decía Pañitos de agua tibia Entiendo que también Los presupuestos No son los Los mejores Y sé que la cultura Es gigante Y que no son Solo las salas De teatro Pero Pero si un Estado No entiende El nivel de importancia Que genera El teatro En Colombia Que no Que no entiende El nivel De memoria Colectiva El nivel Que tiene Y la importancia Para un país Pues va a ser Muy difícil Que empiecen a tomar Decisiones Contundentes Yo creo que Esta posibilidad De hacer Salva la sala Nos da Visibilidad Porque Empieza la gente Un poco a confundir Pero si los actores Están bien No estamos hablando De los actores Los actores Que están bien Es el 0.5% Que trabajan En televisión El resto De los actores Viven de dictar Clases de teatro De trabajar en colegios De trabajar en universidades De hacer teatro Y ellos son los Que están ahorita O estamos Parados Porque yo no piso Una sala de teatro Desde diciembre Infortunadamente Y este año Existía la posibilidad De hacer Un remontaje Y pues Chao Se acabó Absolutamente todo Porque lo entendemos Tampoco somos Tan orgullosos De decir Nosotros Hacemos teatro Y no importa Estamos por encima Del COVID No Lo tenemos claro Pero que va a pasar Con nosotros Porque va a volver A pasar Angelique O sea El COVID Va a volver Claro En legislaciones Porque Digamos Pensar En que El gobierno De turno Nos va a salvar Pues eso Nunca va a pasar Porque yo siento Que además Los últimos gobiernos También de alguna manera Se sienten Muy observados Por las cosas Que se hablan En el teatro Porque de todas maneras Uno es Un ente Que visibiliza Lo que está pasando Para bien O para mal Para algunos O para otros Se expone Una realidad Que no podemos Dejar pasar Por alto Claro Y es parte Y es parte Del teatro Es que el teatro Tiene que contar Conmover Dejar a la gente Con Con Muchas inquietudes Yo siempre lo hablo Con mi papá Y mi papá Siempre me dice Eso Me parece maravilloso Es que el teatro Efectivo Es el que más dudas Deja El teatro Que realmente Te llega Es el que Tú te vas De la obra No con respuestas Pero sí Con diez preguntas Eso es maravilloso Eso es maravilloso Y Volvemos al tema Político Entonces claro Cuando el teatro Pregunta Cuando el teatro Te muestra Una realidad Se vuelve Un problema Para algunos Dirigentes Y se vuelve Un problema Para ciertos Grupos Que no les interesa Que se les pregunte Aquí alguien dice Puede ser Porque el mismo Estado No comprende O entiende El término Y el concepto De cultura ¿Qué es cultura? Es que es muy difícil Es que es muy difícil Porque mira Cuando nosotros Estábamos haciendo La ley del actor Un senador Me decía Pero ¿Qué es actor? ¿Ustedes qué son? ¿Usted qué es? Yo soy actor Pero eso lo hace Cualquiera Explíquemelo Y el tipo Y el tipo en su ponencia Dice Claro Ustedes Le dan el vestuario Les ponen el maquillaje Les dan la comida Les dan un libreto Ustedes ni quiera Escriben el libreto Ustedes prácticamente Tienen que agarrar el libreto Y leer Y ya Eso es lo que ustedes hacen Entonces ahí entramos A explicarle ¿Qué era ser un intérprete? Claro Nosotros somos actores E interpretamos Y le damos Bueno, eso fue una discusión Entonces ahí nos dimos cuenta Que desde el Estado No saben dónde ponernos Claro Porque es que ellos Alguna vez averigüé En todas estas cosas De que estaba En mi trabajo de grado Hablábamos de ¿Qué es ser actor en Colombia? Entonces esto es una Esto es una osadía Maravillosa Porque nos fuimos Hasta el siglo XVII Y llegamos hasta el siglo XXI Para ver qué ha pasado Con los actores Y siempre ha sido Un desconocimiento De nuestra profesión El Estado Hasta la ley del actor Nos llamaba Intérpretes Artista Actor Bueno, teníamos Veinte mil nombres Pero no sabían Dónde ponernos Entonces ¿Qué hace eso? Pues que el Estado No tenga ni idea De qué le están hablando No hay personas idóneas En los puestos De la cultura Para que manejen Esa cantidad De conceptos ¿Entiendes? A veces uno No entiende Porque en ciertos Puestos importantes Hay gente como que Pero ¿Por qué? No, es que es una curadora De arte Ok, me parece maravilloso Que sea una curadora De arte Pero entiende El global De la danza La música Entonces eso genera Un distanciamiento Cada vez más Más grande ¿Qué pasa con la ley del actor? Que ya por primera vez En Colombia Hay una ley que dice Y nos identifica ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué servimos? Y somos trabajadores Esto Antes nosotros Éramos un hobby Esto lo hacía Lo que me decía el senador Esto lo hace cualquiera Ya el Estado Reconoce Que hay que estudiar Que el Estado Tiene que apoyar A la gente A los actores Ya graduados El Estado Debería darles Fomentos Para que se especialice Y abra nuevas Investigaciones Eso es un paso Grandísimo De acuerdo Es que casi que somos Unos científicos De la humanidad Del humanismo Claro Y Dime Por aquí alguien dice Que ¿Dónde puede donar? Aquí fijado Hay un mensajito Que dice Salva la sala Ahorros Bancolombia Ahí está la cuenta De ahorros Y ahí está también El NIT Para que Desde 10 mil pesos Pueden Hacer sus transferencias O sus consignaciones Bancarias Y bienvenida Bienvenidos todos Y vamos a salir Vamos a volver A hacer teatro Nos tenemos que Total Tal vez se caben Unas salas Es lo que yo El teatro siempre va a existir Los actores siempre Vamos a estar ahí O sea Es una manera De comunicarnos Y existe Desde que existen Los humanos Pero Si es doloroso Que salas Y que proyectos Que se han Ido Moviendo Y creciendo Y fotografiando Y visibilizando La historia Y el comportamiento De nosotros Como país Pues Pues se esfumen Es muy doloroso Claro Porque ya El esfuerzo se hace Con traer a la gente Con Publicitar Una obra de teatro También en este país Es complejo Claro Y ese Y cuando se abren Las puertas Del teatro Tienden a abrirle La puerta A una sola clase De teatro Que eso también Ha sido Muy doloroso Y muy Injusto En un país Tan diverso Como este Verdad Y duele Pues Todos esos esfuerzos Yo El primer esfuerzo Que a mí me tocó Y verlo Presenciarlo Y fue devastador Para mí Y para mi papá Ni hablar Porque era Parte de su hogar Fue cuando terminó El TPV Cuando Cuando Nos tocó ver La euforia De De la casa antigua Cuando la La acabaron Y se construyó Este Teatro Maravilloso Con estudio De televisión Y esto Era como El TPV El teatro Popular De Bogotá Y de pronto Tres Cuatro años Después Por cuestiones Económicas Nuevamente Mantener Ese teatro Era imposible Y se vino Acá Abajo Hoy en día Se llama Lodeón Los que están En Bogotá Que no conozcan La historia Es un espacio Que se llama Lodeón Eso era un teatro Maravilloso Y todo eso Es muy doloroso Porque realmente Es un golpe Cultural Grandísimo Para el país Para la ciudad Oye Juli Uno siempre Tiene un monólogo Que se sabe Y que no se puede Olvidar Que monólogo Así de teatro Unas frasecitas Que te acuerdes Muchas Eso es que uno le dice Uno le dice Casting Venga Dígase un texto Que te ponen a improvisar Dígase un monólogo Acá Ya Yo me sabía Yo me sabía Uno muy bonito Así a ver No, no, no No, no Tengo uno De las tres hermanas Que lo tengo acá Por eso lo digo Porque como me sale Por inercia No No es tener alguno Yo monté No lo vas a creer Pero yo monté uno Mi papá me montó Uno muy bonito Que fue un ejercicio Muy muy interesante Que se llama El daño que hace el tabaco Sobre el daño Que hace el tabaco Que es de Chejo Que es la historia De un anciano Que llega A una charla Sobre el daño Que hace el tabaco A su audiencia Y realmente Termina siendo Un exorcismo De él Para contarle a la gente Que es maltratado Por su mujer Por su familia Que a él Lo utilizan Que a él Lo tienen De pueblo en pueblo Llevando Ese Monólogo Pues creer Que No me acuerdo Ni de la mitad No Ni como empieza Si empieza Señora ¿Cómo es? Estimadas Estimadas señores Estimadas señoras A mi mujer Se le ocurrió Que por motivos De beneficencia Viniera aquí A dictar Una conferencia Sobre el daño Que hace el tabaco Así empieza Así empieza Me acabo de acordar Que impresión Sudé y todo Dije alzheimer Y es una nota Y es una nota Porque es un gran ejercicio Para actores Porque es un personaje De 70 años Entonces Esto es corporalmente La voz El maquillaje Y es maravilloso Es maravilloso Si la gente lo puede conseguir Es un monólogo precioso Precioso Es de estas cosas De Chekhov De estas capas Que él tiene Que habla sobre una cosa Pero por debajo Te está mandando La decadencia rusa Lo monté Para un ejercicio Me lo montó mi papá Lo trabajamos Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho tiempo Y se quedó En mi casa Muchos años Traté de moverlo Yo en ese entonces Estaba Eso fue En el 99 98 Yo trabajaba En un teatro Que se llamaba El Teatro La Carrera Era actor Y asistente De dirección Era el hombre Orquesta Y quería Tenía muchas ganas De hacerlo Y lo que pasa En esta carrera Que tú sabes Empieza uno a trabajar Trabajar, trabajar Y te sale esta cosa Y te sale la otra Y el monólogo Se quedó ahí Y nunca más Lo volvía a tocar Pero fue un trabajo Muy bonito Y aparte Con mi papá Dirigiéndome Que esto era Esto era sin concesiones Esto es sin mañana Sí, sí Chévere Ay, mi Juli Mira, la gente La gente Pregunta Por nuestra relación En 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 las muñecas De la mafia Nosotros nos conocimos Ahí, ¿no? Nosotros nos conocimos Ahí Nosotros nos conocimos Ahí No habíamos trabajado Antes No ¿Eso qué año fue ya? Ay, yo no sé Yo soy muy mala Para las fechas No hablemos de años No hablemos de años Pero alrededor de ocho años Tal vez ocho O nueve Por ahí Puede ser, ¿verdad? Puede ser Por ahí, sí Dos mil Siete O más No sé Dos mil Yo tengo muchos recuerdos Porque tú te portaste Re bien conmigo Quiero decirles que Julián Yo me había llevado a Brisa Mi hija Que muchos conocen Era una Era una paratico De un tamaño Divina Era una paratica Divina Y Y Julián Me sacaba Con Brisa Los fines de semana Almorzar Es que vivíamos Confinados Era un reality Estábamos viviendo En Girardot Brisa Brisa te amaba Brisa Pues ya se lo he olvidado Pero en ese entonces Ya, Brisa No sabe ni acordar Claro Sí, no sabe ni acordar Pero tengo una anécdota Y Brisa Yo no la dejaba ver televisión Pero cuando salió Las muñecas de la mafia Brisa amaba a Julián Porque Julián Estaba Pues vivíamos todos En un mismo hotel Y Y Julián divino Con Brisa Brisa Divina con él Y un día Por equivocación Vio una escena De Julián En las muñecas Y Brisa Se puso súper nerviosa Porque era una escena Muy violenta Y te acuerdas Que cuando se acercó a ti Se puso mal ¿Verdad? Sí, no Es que Es que Es que en esa serie Nos dábamos garrita Con esas escenas Pero había No, yo la pasé muy bueno Pero yo me acuerdo Si tú eras muy malo No, pues yo me acuerdo Unas escenas Que teníamos hasta Motosierras O sea Prendíamos motosierras No, es que era Nos dábamos garra La verdad Y nos divertíamos Yo con peto ¿Qué contestas tú ¿Qué contestas tú Cuando te preguntan Sobre por qué Hacer narco novelas A mí me lo preguntan Todo el tiempo Pues, ¿por qué? Pues primero Si no las contamos Nosotros ¿Quién las va a contar? Es que nosotros Somos los que hemos Vivido de primera mano Lo que está pasando Un poco lo que la gente Se queda Es como con la indignación Por encima Y realmente No ven Que lo que se cuenta En estas narcoseries Más allá Que a la gente Le dé risa Más allá Que a la gente Le gusten ciertos personajes Las narcoseries Sí cumplen la función De contar El por qué Estamos como estamos Porque tenemos Una cultura mafiosa En todo aspecto Tenemos política mafiosa Cultura mafiosa Los chicos ¿Cuáles son los sueños De los chicos? El carro La cadena Ninguno habla De una universidad Ninguno habla De estudiar Ninguno habla De otras cosas No estoy hablando En general Digo es como Una narcocultura Que nos llegó Sí El estado físico De las mujeres Que las tetas Que las bocas Que los culos Y eso Una estética En todo sentido Claro Y eso Yo creo que eso Es lo que La función Que tienen Las narcoseries ¿Está? ¿Gigante? No No Es que está ¿Qué te saludan? Lucas Oye Y la moto ¿Cómo que la moto Ya no está? Nosotros nos conocemos Antes ¿Nos conocemos antes? Ah Cuando quiero escuchar No lloro No Bueno Lo conocía Desde chiquitico Nos conocíamos Pues por la mamá Pero Realmente Cuando ya Hablábamos En serio En la película Del negro Ah Claro De retrato De retrato De retrato De retrato De retrato De antes Ah Dice que De antes Claro De la macarena En la casa Con su mamá De antes Bueno Voy a hacer un cuestionario Porque luego Julián se tiene que ir A una entrevista Muy importante Que va a ocurrir A las nueve puntos Desde la cuenta De ACA Para seguir hablando De Salva la sala Y va a estar conversando Con Fabio Rubiano Director De Labio de Liebre Entre muchas otras obras De teatro Pero Esa obra Era una de las que Estábamos mencionando Hace un ratito Entonces me voy a ir A un cuestionario Para que la gente No sienta pues Que los traje aquí A darles un sermón Ni mucho menos Tengo miedo ¿Villano O el bueno? Villano El villano siempre Yo también Sí, sí ¿Maestro O estudiante? Yo estudiante Ah, pero usted Ya es maestro En arte dramático Y es capaz de rato Yo tengo Yo tengo mi título Pero yo ¿De qué subtítulo? Yo veo a mi padre Y le veo ese amor Por enseñar Y le veo toda esa mística Tiene mucha vocación Eso Esa hay que tener Una vocación muy brava Yo las pocas veces Que monitoreé clases Con mi papá Me desesperaba mucho ¿Así? Sí, me daba mucha angustia Porque la gente No hacía lo que tenía que hacer Entonces yo me Yo me desesperaba Y no sé Por ahora Prefiero seguir siendo estudiante Un gran sueño De proyecto Que dices Esto lo tengo que hacer En algún momento De mi vida Quisiera hacer Una adaptación De Hamlet Es un personaje Que desde los 14 años Me enloquece Y desde que leí ¿Alteado? Sí Y aparte Desde que yo A los 14 años Primero leí Hamlet Machine De Heiner Müller Antes de Antes de la de Shakespeare Y Hamlet Machine Me Me enloqueció Entonces Ese es un proyecto Toca hacer una adaptación Porque pues yo De príncipe Así Medio blanquito Como que no Pero se puede hacer La adaptación ¿Cuál proyecto Jamás harías? ¿O qué historia Jamás contarías? No, no, no Hay un teatro Que me cuesta mucho hacer Y es el teatro De comedia De De Sufro mucho No 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 lo entiendo Ya lo hice Cuando te conté Que trabajaba en el teatro La carrera Sí Yo hice una obra Teatro Que se llamaba Sala de Médicos Y Y nunca la disfruté Porque es un humor Que no me gusta Primero Un humor light Que está muy bien Que son obras Que pues que Están chéveres Y tienen su estilo Y Pero es un teatro Que no No vuelvo a hacer Y espero no tragarme Las palabras Pero mientras pueda Trataré de no hacer ¿Qué prefieres? ¿Desayuno? ¿O el brunch? Desayuno toda la vida ¿Cuál es tu mejor plan De domingo? Mi mejor plan De domingo Bici Más de dos horas Tres horas ¿Y lo sigues haciendo ahora? ¿En el confinamiento? ¿Ha salido? No En el simulador En el simulador Tengo un simulador Y no me bajo de ahí No es lo mismo Obviamente Pues no hay nada Como irse Bogotá Chuachí Volver Eso es una experiencia Religiosa Pero pues Mientras tanto Mientras tanto Estaremos en el simulador ¿Cuál es la labor doméstica Que más has perfeccionado En esta cuarentena? El lavado De losa Mis dedos Lo confirman ¿Y tienes técnica? O sea Un proceso Primero los platico Luego las cucharitas Primero lo grande Chin, chin, chin Lo sabono Para que vayan Quedando en pirámide Después si haya Un baldecito o algo Lo lavo Y ahí meto los cubiertos Para que no se me Desparramen Y empiezo A lavar cubiertos Empiezo a quitar La pirámide Y después lavo La 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 Poseta Pues ¿Cómo se llama? Muy bien Sí, el lavaplatos Lavaplatos Poseta Es otra cosa Menestas ¿Rojo o azul? Rojo Lo primero que quieres hacer Cuando salgas De esta cuarentena Lo primero Ir a la quebrada La vieja A caminarla No hace falta ¿Cuál es la distancia Más larga Que has hecho En bicicleta? Hice una cosa Que se llama El gran fondo De Panamá Se llama De océano A océano Atraviesas Panamá Son 180 kilómetros Más largo que he hecho Sí Una locura ¿Y hasta dónde Quisieras llegar Con bici? Hasta Que no me pueda Un día parar De la cama Ya por enfermedades Y que la noche anterior O el día anterior Haya montado bici ¿Bebida favorita? El café ¿Superhéroe? ¿Superhéroe? Ay, mi papá ¿Y villano? Villano Hijo de pucha Yo creo que Café Capo Yo creo Que la ignorancia Es el villano Más bravo Que tenemos ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Estás leyendo algo Ahorita En este confinamiento? Sí Empecé en la tablet ¿Dónde la tengo? Bueno Ahí la tengo Estaba leyéndome Ahorita A Fabio Su libro De Soy ¿Cómo es? Padre de familia Y asesino Creo que es El título Ahorita pues Para la entrevista Y tengo Le voy a mostrar algo Que a usted Le va a encantar Venga Regáleme dos segundos Este es un regalo Es un regalo Que Es muy fuerte Mira esta belleza Es que leo Shakespeare Obras completas De Shakespeare Pero Eso no es lo interesante De este regalo Lo interesante De este regalo Es que es una edición De 1943 Wow ¿Y quién te dio Ese regalo Tan precioso? Una mujer Que adoro Con toda mi alma Que se llama Gloria de la Pava Que es mi manager Ella sí que sabe Dar regalos Esto Tú no sabes El parche Que es cuando Estás por ahí Ay venga Y la abro Y digo Listo Aquí por ejemplo Tenemos segunda parte De Enrique IV Y se ha hecho Uno a leer Un ratito Y te empiezas a acordar Mi cachorro Se comió Un libro Que tenía Sí Se lo comió Se comió a Shakespeare No No El único libro Que ha dañado Y tenía que ser ese Esto es La joya De la corona Y es una nota Porque te lo puedes Llevar a cualquier lado Lo que pasa es que Yo lo cuido mucho Porque Es mejor no sacarlo De casa Es un tesoro Claro Es un tesoro Y las hojas Son muy delgaditas Y ya hay algunas Que se están Rompiendo Pero lo que te digo Está uno en la casa Esos momentos Donde ya El celular Te saturó No estás viendo Absolutamente nada Y de verdad Haces un pinochazo Y empiezas a leer Y te enganchas Y pues te resultas Leyendo una obra Completa En tres días Dos días ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo algo En serie? En alguna plataforma? Ayer nos vimos Una de suspenso Que se llama Annalie ¿Cómo se llama La de suspenso Amor? Marian Ah, Marian La francesa Mal O sea Mal de luz prendida Para dormir Está muy buena Está muy buena Muy bien actuada Y aparte tiene una cosa Que yo nunca había visto Pues yo nunca había visto Y es de terror O sea Es terror, terror El género Pero tienen humor Entonces Tienen humor Y tienen poesía En los diálogos Maravillosa Estoy Nos la vimos En dos sentadas Anoche terminamos A la una de la mañana Con la Como Bueno Y entonces No dejemos la luz Prendida Y en la noche Soy María Sí Miedosa Miedosa La viejita Miedosa No es buenísima Sí Está increíble Bueno Bueno La gente dice Que pamplemusa Que tiene muchos recuerdos Que te quieren mucho Juli Gracias por este espacio De la gente Que empiece a donar Por favor Sí Bienvenidos Bienvenidos Y muchas gracias Y sobre todo Empiecen a regar la voz Es muy importante Para nosotros Que se sepa Que estamos haciendo Esta donación Y sobre todo Que se sepa Que estamos En la línea roja De las salas De teatro En Bogotá No queremos Seguir esperando Y no queremos Seguir actuando Por eso Actúa Y hacemos Estas iniciativas Y a ti Mi querida Angelique Qué placer Muchas gracias Por invitarme Y que se repita Carajo Y a ver si Después de este confinamiento Nos echamos un café Claro que sí Un buen cafecito A ver Aquí Me quiere robar el programa Despídete Grande 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 Sí señor La resistencia La resistencia Vamos que vamos Te quiero Yo a ti Un beso gigante Quiero participar En las redes de AK Para que vean La entrevista de Julián A Fabio Rubiano Aquí está Mi libro comido No Una edición tan especial Pero Quiero guardarlo Hasta que Sí Sí Hasta el siguiente cachorro Se comió todo Humble Bueno Se les quiere Chao 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 A todos y a todas Muchas gracias Por estar conmigo Una vez más De verdad Se les ama Se les respeta El lunes Les tengo una sorpresa Para los seguidores De Tres Milagros Y espero ya con eso Cerrar el tema Tres Milagros Bueno En los ratitos Les powerfly Ya no vuelves Ya no vuelves Nunca Provincia Ni también O mi selva querida Que está triste Y está frío Que al menos Tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Yo siento Tus amarras Tres Milagros Te viven Buscamos ís